Me interna en el río Apure, marenando un puereborda De San Vicente pa' abajo, con destino a San Fernando Me sentía muy ufano al espacio que iba andando Porque sabía que mi novia ya me estaba esperando Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia A Juanito, Catalina, el Zaman y a Purito Apenas le di adiós cuando por allí pasaba No paré en ninguna parte, velozmente manejaba Porque no llevaba luces y la noche ya llegaba Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia Música En el transcurso del viaje me olvidé de mis pesadas Tiendo volar las gaviotas, los garzones y gabanes Que allá en San Fernando me espera mi novia Que me sirven de recuerdo ya que no viajo lejano Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia Corre, 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 fuereborda Que allá en San Fernando me espera mi novia Música Vino una visión divina cuando el sol ya le quimaba La presencia de la meta que mis ángeles lo soñaban El recorrido fugazca su fin iba llegando Junto a mi novia de la banda que ya me estaba esperando Pare, 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 fuereborda Que aquí en San Fernando se encuentra mi novia Pare, 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 fuereborda Gracias a tu esfuerzo aquí está mi novia Pare, 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 fuereborda Que aquí en San Fernando se encuentra mi novia Pare, 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 fuereborda Gracias a tu esfuerzo aquí está mi novia